Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras de cristal... Inicia la cuenta regresiva, el homenaje a mi querida familia de De Casa en Casa en Vida, al grande Héctor Jaramillo. Caliente motores para que saque su pañuelo blanco, porque vamos a bailar con ritmo nacional, porque lo nuestro siempre es mejor. Y este artista romántico, tecnológico, deportista, nos enseña que la música se puede convertir en el mejor remedio para vivir. No será igual sin tu cariño, mi alma sin ti es una imagen trunca. Quiero vivir y ser tan solo tuya. Este viernes en Tu Mónica Casa, De Casa en Casa.